Venga, vamos a por el récord, venga, va. Hola, buenas tardes, menos a ti. No, es broma, es broma, a ti también. A ver, Turquía, va, qué mal, madre mía, creo que el récord nada, eh. O sea, a ver, a Chile, venga. No, vaya, yo creo que paso ya del récord. A ver, a Angola. Es que no miro ni 10.000 kilómetros. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Papua, Nueva Guinea. Y paso ya del récord. Bueno, tranquilidad. Hoy no es el día. Vale, ok. Hoy no es el día porque me ha tocado aquí en el Pacífico y todo esto. Micronesia. Estados Federados de Micronesia. No. Pues venga, va, pues Kiribati, Tuvalu, todos estos. Venga, va. Ánimo, Kiribati. Estamos igual. Tuvalu. Estamos igual. Ah, Islas Fidji. Ah, mejor. 1.000 kilómetros. A ver si va a ser Nueva Zelanda. Y estoy aquí paseándome. No, ok, vale. Entonces, Tonga, 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 Tonga seguro. No es Tonga. 1.000 kilómetros. Vale. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? Madre mía, esto ya es en modo ya a... Nauru. No es Nauru. 1.000 kilómetros. ¿Cómo, cómo odio esto, tío? Hoy que he tenido un día genial y estamos aquí... Madre mía. Tuvalu, Vanuatu. Ah, mira, me lo voy a dejar y hago este. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? A ver, un segundo que busque en el... En Google, en mi móvil, Países de Oceanía. Esto no lo suelo hacer, pero bueno. Es que, no sé, hoy estoy cansado. Estoy cansado. Coño, Samoa, Samoa. Samoa o Isla Salomón. Samoa o Isla Salomón. Tampoco. 600 kilómetros. Madre mía. Kiribati lo he puesto, ¿no? Las Islas Marshall. Tampoco. Basila Skook. No, porque no es un país. Evidentemente, no es un país. Samoa Americana, no. Pero, 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 pero... Pero, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Estamos a 600 kilómetros? Países, venga, va, países. Kiribati lo he puesto. Sí. Australia. Australia, no. No creo que sea Australia. Menos mal. Si llega a ser Australia, rompo el ordenador en pedazos. Es que los he puesto todos. Los he puesto todos. He puesto Manuatu. He puesto Tuvalu. Sí. He puesto Manuatu. No había puesto Manuatu. O sea, todo el rato. O sea, pues, de verdad. Me pensaba que lo había puesto. Siempre pongo Tuvalu y Manuatu juntos. ¿Por qué? Porque riman o no sé qué. Bueno, oye, 16 aciertos. Esto es mi, pues eso, mi pesadilla. Mi pesadilla. Y ahora, ¿esto qué es? Que sí que no tengo ni idea. Vamos a tirar por el Asferoe. Esto no tiene, esto no es un país. Esto es un territorio o algo. Bueno. 6.000 kilómetros. Uf, 6.000 kilómetros. Esto ya nos meten en... Ah, no. Sí, a ver. Espera, espera, espera. Podría ser Croacia. Creo que no. Podría ser Croacia. No es Croacia. Vale, 4.000 kilómetros. Fa. Vale. Somalia. Somalia, Somalia. Tampoco. Vale. Ok. Vale. Djibouti o Eritrea. Ya está. No. Pues Eritrea. Ahora sí. Eritrea. País que se independizó de... De Etiopía en el año 94. Por ahí más o menos. A ver. Venga va. Y ahora rapidito. Hoy de record nada. Hoy hacemos el record negativo. No. Tampoco. Noruega, ¿no? Puede ser que sea Noruega. No es Noruega. ¿Esto qué es? Claro, yo... ¿Y yo por qué no veo esto? 5.000 kilómetros para allá. ¿Esto qué es? ¿Esta bandera yo no la he visto en la vida, eh? Bermudas. No. 5.000 kilómetros. Vale. Esto será... Namibia. Sí. Esto es Namibia. No. Esto no es un país. Esto es Santa Elena o alguna cosa de estas. O Santo Tomé y Príncipe. Santa Elena. Santa Elena. No es Santa Elena tampoco. 4.000 kilómetros para arriba. ¿Dónde estamos? Santo Tomé y Príncipe. Venga va. Me la voy a jugar. Pero no es. ¡Gambia! ¡Gambia! Vale. Sí. Sé dónde está. Pero nunca había visto esa bandera. Os lo prometo. No sé si la han cambiado. Pero bueno. Está bien. Está bien fallar a veces, eh. ¡Gambia! En fin. Ya me la sé. Parece que sean como tres banderas, ¿no? Como tres trozos. Cada puesto aquí el blanco. Pues nada. En fin. Hoy no ha sido mi día. Venga. Hasta luego. Que vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo.